El general Scott Miller, que fue combandante estadounidense de mayor rango en Afganistán desde 2018, entregó el mando de la que se conoce como la Guerra Eterna de Estados Unidos al general Frank McKenzie, lo que acercó más a Estados Unidos a poner fin a su guerra de 20 años. La medida se dio al tiempo que los insurgentes talibanes continúan ganando terreno en el país. Otro general de cuatro estrellas asumirá la autoridad desde su puesto estadounidense para llevar a cabo posibles bombardeos aéreos en defensa de las fuerzas gubernamentales afganas, al menos hasta que el retiro de Estados Unidos concluya el 31 de agosto.